Eres feliz, sin consultar tu corazón. Así finaliza este... ¡Bravo! ¡Bravo a Melisa Castillo y también a Rafa Alfaro! Señores, así finaliza este dueto. Vamos a conversar con ellos un poquito. ¿Cómo te sentiste, Melisa? ¿Merviosita o no? Bendecida, muy contenta, feliz y privilegiada porque pude cantar con uno de los grandes, Rafael Alfaro. ¿Es muy exigente para hacer un dueto con él? Claro, claro, sí. De eso se trata, de tener disciplina al momento de trabajar en un dúo. Y pues, qué sorpresa y qué orgullo poder hacer un dúo con Rafael. Estoy muy contenta. Yo me quedo conversando con él. Tú te vas a Camerinos a ponerte todavía más guapa porque esta gala todavía necesita mucho de ti. Así que, por favor, a Camerinos. Gracias. Y me quedo contigo. A ver, Rafa, ¿cómo te sentiste cantar con Melisa? Bueno, yo traté de seguir todas las indicaciones que Melisa me dio. Ajá. De aprenderme la canción. A todo el pie de la letra. Porque ella, es muy dura ella. Yo hice lo que pude, hice lo que pude. Y lo hiciste muy bien. Y prueba de ello es este fuerte aplauso que este público te brinda. Rafa, sabemos que la noche todavía, como lo decía hace un rato, está súper prometedora, pero tú quieres saber qué está pasando en redes sociales. Por supuesto que sí, con el señor García. ¿Quién más? El señor García. Ajá, el señor García. Es que no te gusta que se llame igual que vos, vea. Es que habíamos demasiado, Rafael. Sí, entonces, el otro día me decía, es que es de que vino él. Ya solo a él le decís. Sí. Rafa, y a mí no sé cuánto. Sí, hubo, hubimos, hubo. Hubo. Mira, mucho te confundí con eso, mejor decir, existieron. Hubo dos Rafaeles en toda esta cuestión y hubo también dos Alfaro, porque recordemos a Johan también. Sí, Johan Alfaro. Hubo una gran confusión con el Rafa con el Faro. Sí, pero con Johan no creo que te hayan confundido. No, pero decían Alfaro y yo volví a ver. Tienes razón. Y con el hubo es una otra gran confusión también. Para que quitemos ese mito, entonces, decíle tú a Rafa, con tu tocayo. Mi tocayo. Por favor, por favor, señor García, aliméntanos con las redes sociales. Por favor. Gracias, señor Alfaro. Amigos, esta Navidad, dijiste...